La visión del fondo del turismo en México. Imágenes del turismo. Imágenes del turismo. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en Imágenes del Turismo. Yo soy Alonso Gordoa y tenemos aquí en cabina con nosotros a Yoram Abolnik. Él es de Discover Moto. Y en esta ocasión, Yoram nos viene a hablar de un tema súper interesante. Un recorrido en moto por los pueblos mágicos de México. Él es la primera persona en el mundo en recorrer todos los pueblos mágicos de nuestro país. Entonces, pues tiene muchas experiencias que contarnos a través de estos micrófonos. ¿Qué tal, Yoram? ¿Cómo estás? Hola, Alonso. Hola, auditorio. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues a ver, cuéntanos cómo comenzó tu inquietud por recorrer todos estos pueblos mágicos en moto. Bueno, comencemos así. Yo desde pequeño siempre me ha gustado viajar mucho por todas partes. Y desde que tuve la facultad de andar en el auto aquí en México, comencé por todo México a recorrer en el auto. Y como comencé en esto de las motos hace ocho años atrás, siempre tuve la inquietud y siempre me gustaba mucho conocer, conocer mucho México y todos sus atractivos. Entre los atractivos y las cosas que ofrece México están todos los pueblos mágicos. Que en ese entonces eran mucho menos. Pero bueno, se visitaron. Y hace aproximadamente dos años atrás, unas personas iniciaron un proyecto que se llama Rodando Rutas Mágicas. Estas personas lo único que piden es tomarse una fotografía con su motocicleta y algo referente al pueblo. Como un librario emblemático, ¿no? De ese pueblo mágico. Y lo va subiendo a la página. Y ellos van teniendo un registro de todas las personas que están haciendo esto. Se van entregando parches a las primeras personas que están haciendo esta modalidad de viaje. Con calcomanías y dentro de una misma página que se llama Rodando Rutas Mágicas. Y bueno, yo hace dos años más o menos, un poquito antes, unos seis meses antes, comencé a rodar Los Pueblos Mágicos. Y con ellos hicieron la iniciativa, pues me sumé a esta iniciativa, que es una gran iniciativa que se hizo aquí en México. Y comencé a rodar Todos los Pueblos Mágicos. Y esto me llevó alrededor de dos años recorrer Todos los Pueblos Mágicos que hay de punto a punto en toda la República Mexicana. Órale. Claro que hacías base en la Ciudad de México, ¿no? Para descansar y seguir con los recorridos. Sí, hacía más o menos algunos viajes que, por ejemplo, vuelvo para un decir, la próxima semana a Discover Moto tiene un viaje y nos vamos a ir al sureste. Y en este viaje al sureste vamos a visitar los siete pueblos mágicos que están en la península de Yucatán. Sí, claro, trazar rutas por las zonas. Y bueno, ¿dónde empezaste? ¿Cuál fue el primero que visitaste? Yo creo que el primer pueblo mágico que visité fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo, donde son los prismas basálticos. Sí, muy bien. Sí, ese yo creo que fue el primer pueblo mágico que yo recorrí en motocicleta, según lo que yo recuerdo y según las fotografías que tengo. Y bueno, ¿algún recorrido en algún estado que tú digas, este es como de los pueblos mágicos que más te hayan gustado o que invites a las personas que nos están escuchando a hacer un recorrido en esta modalidad, en esa zona? Todos los pueblos mágicos, lo más mágico de los pueblos son las personas. Entonces, lo mejor es poder platicar con las personas, ver todos los atractivos que aparte tienen lugar, pero platicar con ellos, saber a qué se dedican, ver cuáles son sus costumbres y qué, pues, de qué la hacen, ¿no? Prácticamente, esa es la magia de la gente de los lugares. De los lugares más emblemáticos o de los que yo llevo mis mejores recuerdos, puede ser el único pueblo mágico que tiene el estado de Campeche, que es Palizada. Es un pueblo mágico muy, muy bonito, que tiene varios atractivos. Uno de ellos es que toda su tejada, todos sus techos vinieron desde Francia. Todas sus tejas son de Francia. Órale. Tienen una réplica en miniatura de la Estátua de la Libertad. ¿En serio? Sí. ¿Aquí en México no? Sí. En miniatura, ¿no? Es del tamaño de un ser un poquito más grande que un ser humano, por llamarlo así. Pero sí, esta es la réplica de la Estátua de la Libertad. La tienen ahí. Y este pueblo está a orillas de un río. Entonces, está muy bonito, muy pintoresco. Y vale mucho visitarlo. Pues, habría que conocerlo porque nunca lo he visitado. Y bueno, ¿cuál es el atractivo de realizar recorrido en pueblos mágicos en moto? O sea, ¿qué es lo que lo diferencia de hacerlo de una forma convencional? Como siempre lo he platicado, es muy diferente andar en un coche que andar en una motocicleta. Andar en una motocicleta, los sentidos se agudizan y comienzas a respirar un poco la zona. Es decir, si pasas por una cosecha de perejil, vas a oler a perejil, ¿no? No digo que vas a oler horas, ¿no? Son segundos o minutos que vas a oler al campo, digamos, de la siembra o de la cosecha de la temporada, de que esté de la fruta, la verdura o de lo que tenga ahí en el camino. Así como también comienzas a ver un poquito más las cosas. Tienes un panorama 360 grados de todo lo que está aconteciendo y si llueve, pues te mojas. Pero obviamente con el mismo aire te secas. Entonces no hay mucho problema para poder andar en el agua. Muy bien. ¿Y qué le recomiendas a la gente antes de iniciar un recorrido a través de los pueblos mágicos? Digo, en determinados estados porque dudo que alguien quiera posicionarse en el segundo lugar de la persona en el mundo que recorrió todos los pueblos mágicos de México, pero pues al menos un recorrido en algún estado. ¿Qué les recomiendas tú, Lloramos? Aunque no lo creas, sí hay personas que están haciendo esto y seguimos con esta iniciativa. Con esta iniciativa nos dan también un pasaporte en el cual este pasaporte se va llenando de calcomanías como si fuesen los sellos de cada uno de los lugares. Y lo que yo hago con el mismo pasaporte, le voy poniendo la fecha que voy, en la motocicleta que voy y con el grupo que voy. Entonces cada quien lo va haciendo de una forma diferente. Sé que hay muchas personas que también están haciendo esto porque es algo divertido, es algo de conocer un poco, es la excusa de salir a la motocicleta en México y poder rodar por todos sus caminos. Y también la excusa de conocer la cultura de todos los pueblos que nos rodean. Y bueno, más o menos en el orden de los estados, ¿te acuerdas en cómo fuiste recorriéndolos? Un poquito así, que nos comentes el orden. Pues el orden es que en dos años es un poco difícil decirte el orden, pero lo voy a decir por secciones. Perdón, aparte de Chiapas, obviamente ahí tiene cuatro pueblos mágicos muy bonitos. Entonces, cuando hago un viaje a Chiapas, siempre recorremos esos cuatro pueblos mágicos. Cuando nos vamos al sureste, nos vamos hasta la península y vemos todos esos. Cuando nos vamos al norte, al norte me refiero a la parte de Tijuana. Tijuana, obviamente el único pueblo mágico que tiene Baja California es Tecate, pero de ahí bajamos a Todos Santos y a Loreto, que también son otros pueblos mágicos que tiene la península. Otro de los viajes que también se puede hacer es la parte de Hermosillo, donde también hacia abajo están todos los pueblos mágicos, como Mocorito, como El Fuerte, como Los Álamos, como Magdalena de Quino, que está un poquito al norte. Y la parte central de México es muy bonita. Ahí encontramos de toda clase de cosas. De los más bonitos también se puede encontrar en el estado de Michoacán, que a la gente todavía le sigue teniendo mucho miedo para ir allá. Yo te puedo platicar que yo sí me ha aventurado a andar en motocicleta a las 11, 12 de la noche en el estado de Michoacán, en el estado de Tamaulipas, donde, por ejemplo, el pueblo mágico de Ciudad Mier, hay balas en el aislamiento de Ciudad Mier. Y la gente tiene miedo, pero obviamente si uno va, se toma una foto, se toma un refresco y sigue su camino, no hay ningún problema. También la comida típica de cada uno de los lugares vale mucho la pena disfrutarla. ¿Y dónde habría que tener precaución en las carreteras? ¿En qué estado? O que tú digas, bueno, al parecer eres demasiado aventurero como para tener miedo de la situación de México, pero pues sí hay que, a las personas que son experimentadas y que hacen este tipo de recorridos, sí hay que tener una prevención de este tipo de asuntos. Pues nada más siempre nosotros tenemos que andar con un botequín de primeros auxilios por si algún día lo vayamos a necesitar o llamamos también un kit para arreglar ponchaduras o algo de herramienta para arreglar la motocicleta en caso de alguna descompostura. Eso es lo único que nosotros tenemos que tener precaución porque los caminos siempre, México es México y siempre va a ser lleno de hoyos, baches, gatos, perros, caballos, vacas, todo se te atraviesa, entonces nada más tenemos que tener mucho cuidado en la forma que nosotros vayamos avanzando. Claro, y muy alerta, sin sueño, bien comidos para poder aguantar horas y horas de recorrido. Así es. Pues perfecto, muchísimas gracias Yorama Volnick por traernos este interesantísimo tema sobre el recorrido que hiciste a través de los Pods Mágicos de México y pues quiero felicitarte porque me parece una forma muy interesante de conocer nuestro país. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio que nos está escuchando ahorita. La visión del fondo del turismo en México Imágenes del turismo Imágenes del turismo Imágenes del turismo Gracias.